Música Es para una buena causa usted No se preocupe, ya le dije Mire, yo le dije a los vecinos que tuviéramos cuidado Porque hay que regresar a salir como están O sea, no tenemos que quebrar ni nada Yo sé Lo bueno es que ya tenemos masías Porque si no, donde se hubieran sentado todos los vecinos Así es No sé, tranquilice, si todo va a ser bien No tiene tiempo, poniendo los tacones en la casa Nos quedó por venir a ver lo de la silla Como lo vamos a bañar así Bueno, es que porque como estas toallas Me hubiera costado llegar hasta la casa de Alberto No, va Y las vecinditas a ver si ya van a venir así No, yo le dije Tiene que pasar por aquí Le mandé el wasai ¿El wasai? Sí Le dije Vaya, ahí puntual La que llegue tarde Pobre De ustedes Sí, porque la idea es que estemos antes No tiene que llegar la vecinita Vilma Por eso le digo No hombre, si Se supone que la Adela La vecina la va a entretener, como dice Por ahí Bueno, yo tengo entendido que va a llegar un poquito tarde Vilma Porque Adela me imagino que ahorita está arreglando la casa Y adornando con unos muchachos Sí Eso digo yo Pero usted tranquila A ver que todo nos va a salir muy bien Miren esta charrapa A ver, donde la voy a dejar Ya la veo Mire, yo digo que nos alcanzan así, ya va Sí Quiero ver Bueno, ahí nos podemos acomodar en A ver, a ver A ver, me dijo que iba a conseguir más también Ahí nos podemos acomodar en los tronquitos En las rocas que hay Usted no se preocupe Eso Ya va a ver Mire, ya tengo también la comida lista Solo la voy a ir a recoger rápido Para llevarla Y he pensado también En dar agua de coco Agua de coco Sí, está muy bien Porque saludable En cambio en la acción Está como que Ya no mucho Y como usted sabe Aquí estamos Un poco más adultos Es que preferimos lo natural Y no la gaseza Porque la gaseza No hace mal Para nuestro abdomen Claro Y hay que cuidar de esto Que ahorita estamos salvando Que somos jóvenes Porque ya después Nos va a costar Eso sí Así que Usted no se preocupe Todo va a estar bien Todo va a estar rico El agua de coco Va a estar estupenda Estas Mire, pero qué bonita Se mira Carola Y los tacones Le quedan perfectos Gracias, besinita Igual usted Muy amable Luce como también Le luce Este labio Gracias Muy amable Y usted tranquila De ver Que todo va a estar bien Este Más rapidita Ah, vaya Las rapiditas Van a estar ricas Usted Despreocúpese Todo va a salir Muy bien Y la vecinita Pimita Se va a quedar Con la boca Adiós Yo la voy a hacer así Para cerrársela Usted tranquila Todo va a estar bien Solo que falta Las otras vecinitas Que vengan a Medior Arreglar Ahí, verdad Con las vejigas Y todo eso Y todo listo Usted Despreocúpese Tranquila Y ojalá Que todo salga Perfecto Porque si no Ay no La verdad Es que no quiero Pasar una pena Porque recuerde Que los vecinitos Dicen que Lareli Se ha encargado Prácticamente De todo Aunque Adelita Gracias a Dios Me está ayudando Mucho con esto Con los preparativos Y pues cada uno Aportado Porque mire Ustedes Me viene a ir a Tras las sillas No, yo sé Así que Ustedes Disputense Llevemos La escuada Para barrer Bien Y las sillas Y la respuesta Yo creo que Pongamos Las sancas Ahí en la silla Para llevar Y ahora que es verano Cuesta más Aquí barremos Ay yo no lo voy a pensar Ay si Y más que ya está Pero más o menos Avancé yo Con arreglarme Yo pues Si usé El lado Como dice la vecindita Areli Ya se me pegó Eso a mi Ay era tiempo Que se apuran Mujer apúrese Esos muchachos No se apuran No hacen nada Ustedes Siempre es lo mismo Yo necesito Que me apoyen Porque la verdad Neño y Alberto No servían Tranquila Tranquila Ay no sé Que ahora Resulta que Se queja del polvo Así todo el tiempo Andan metido Mire yo creo que voy a ir a hacer una bolsa con agua Para regar Si por favor Puede ir corriendo ¿Y dónde ponemos los globos? Mire A usted Infla los hilos amaros Y ya los vamos a pegar por ahí Oye Vecinita Norita ¿Me oye? Si Tráigame Una cinta Para pegar los globos Por favor Yo creo que no tengo Rebúsquese Andá buscando Y no va a ir Vaya Vaya Púrese muchachos Que ya está Nosotros estamos para ayudarle Estamos para ayudarle Y así van a andar siempre No Ay no Decina mire Sabes que Mejor peguemoslos así Como dicen Nosotros estamos más puestos Que un calcetín Mire ve Si le hubiéramos traído Una vaca A Vilmita Mire Deje Deje ¿Y el damas ¿O se dijo No la encontró? Pues si Ahí van a disparar Mire ¿Dónde podemos amarrar eso? En la silla Ah si En la silla Hay que amarrarlo No sea baboso Se van a explotar Ahí mire En los aritos Los aritos A ustedes En el vestido Los vamos a amarrar Mire Usted se calla Si no ya Ya va a ver Que le voy a apretar Descuentos Mire Fuimos a buscarla En la granja Y no la vi Pues que no ve Que me he estado arreglando He pasado horas Arreglándome O sea Se le nota Se le nota Pues si el cambio Yo creo que ve más o menos Miren La barrigita Aquí lo importante Es porque Mucho polvo La vejera aquí La vamos a meter Usted Ay po Y vamos a ver Como resolver La cosa es avanzar Para que eso salga bien Y la vejera Estar súper contenta Tenemos que ir a Cheyneyerno Mire no sea ignorante No la venga ahí ¿Qué dijo? Que no ve que ahí Se va a sentar ¿Qué dijo O sea? Tenemos que ir a Cheyneyerno Apúrese Eso rápido Y después De Cheyneya Como se dice Ey se va a ir El globo Pero aún ya no le metí No, le digo pues, mira más que es la patrón Ay, tiene el vestido Mire, ¿y usted cómo que se iba a torear usted? Mire, yo, mi dedo lo voy a torear Respétenme, oye No, o sea, pues sí, como que se iba a torear Así estaban Respete a su patrón, usted mucho se pasa, Juan No, yo no he visto cuándo van a torear los chivos Los toros, perdón Mire, usted ya lleva meses trabajando y no se ubica, va No Entonces vaya ubicándose No le enseñaron respeto en su casa a usted Respetar a sus superiores Bueno, mire, yo creo que hace falta así O las vamos a ir a traer nosotros No, solo esa ya Solo esa Pero no, yo creo que sí falta Voy a traerlas Voy a agarrar así los probos Como dice, no los aviante que se van a reventar No, vámonos Mire, sí es baboso, va Mire, como el nombre ahí, déjela que enviadrita Ah, vaya Usted púrenlas ahí Yo voy a traer a llevar Sí, pueden venir Ay, no Mire, usted se ve divina Con ese vestido Esa plata mejor Claro, usted sabe La vayamos como siempre Mire No, es que ¿Se va a buscar a Delí pero? No estaba Entonces por eso la fue a buscar a usted Para que nos viniéramos juntas Por eso, mire Yo decía Pucha, ¿y con quién me voy a ir? Decía yo Y yo solita y caminando Con esos tacones Y los hombres como son de amor Justo Oiga Ay, no Entonces Gracias a Dios Que pasó usted por mí Porque si no hubiera pasado usted por mí Me hubiera tocado caminar A mí sola Imagínese No Es que se suponía que yo Como no iba a ir Pero quizás se adelantó Entonces Que fue a ir donde la violeta Es que yo creo que Arely Se fue a terminar De realizar los preparativos Para la fiesta Porque como ella era la Anfitriona Perdón Que estaba ahí Como le digo Preparando la comida La bebida Organizando los globos Las mesas Y todo junto con Arely Y todo Entonces Me imagino que había de estar ahorita Sí Y aquí aún más Nos íbamos a encontrar por el camino Solo nosotras nos vamos Solo nosotras Porque me imagino que las demás Ya están allá Entonces allá llegamos Como a buscar Bueno Entonces Bueno Entonces Miren ustedes Vamos Al animal Que viene por ahí Nosotras Y se nos va a poder armar Todavía No Hágase para acá Venga Ségase para acá Hágase para acá Hágase para acá Sorte No me importa Me levanta Ay no Tengo que pase La comida Vamos a ser Más golpeada De los que ya andamos Vamos a llegar La foi Lo bueno es que si no se golpeó Pues ella vaya bien golpeada Por eso le digo Que va golpeada De una u otra manera Vamos a llegar Así que ese no es un problema Pero mire usted Lo que le venía diciendo de lo que estuvimos hablando allá de los globos y todo eso ya está todo allá y la comida la comida Arely la iba a hacer mire que yo tengo miedo porque como dicen que le van a hacer la malteada a la vecinita y todo eso ay no ya me imagino que se va a estar matado de risa no se nos vaya a caer díaz porque ahí si nos va a matar no ahí si Vilmita transformado se lo va a meter el chamuco como dice no es que esa mujer ya enojada es otro rollo pero ya va a ver que todo no pasa el invierno hasta esa de la malteada ya me imagino cuando la estén levantando y tirando y todo ay no pero se va a sorprender más por los regalos y dice Carola que le tiene una sorpresa ya me imagino que clase de sorpresa si yo también ya me la imagino así como es es que esta Carola sale con cada cosa pero Gonzalo que se la pasa bien mi prima si verdad yo se que la vamos a hacer sentir bien es que mire todo lo que importa ahora el ambiente los besitos o sea el clima los preparativos los regalos la malteada esa mujer se va a sentir contenta de sentir tanto cariño nosotros como la queremos como la apreciamos acuérdese que ella ha sido super buena con nosotros había andado para allá para acá ahí ya no va a ser la biblita como dicen se le va a alegrar todo que lo dudo verdad pero bueno vamos sigamos caminando porque esa nos va a ser tarde que la gente se va a hacer 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 Gracias.